No tan solo que lo iba a enoquear, sino que iba a repartir mangú. Mangú, pues, aquello que no saben, es el mofongo dominicano que le iba a sacar a Vidal Concepción. Vamos a ver un tremendo combate, creo yo. Bueno, amigos, precisamente esta tarde tuve la oportunidad de platicar con Vidal Concepción. Y Vidal Concepción nos dijo... Amigos, José Vidal es el campeón de la FECAL BOX de la 130 Libra. Título que ganara precisamente aquí en los hermosos terrenos del Hotel Caribe Hilton. En otra de las carteleras que presenta para ustedes Arique Sports Promotions. Esta noche se enfrenta a 10 asaltos a Julio César González. Julio César González es un muchacho que presenta una foja de 7 victorias, 5 derrotas. ¿Qué te parece tu oponente de esta noche? Bueno, mi oponente dice que yo no lo conozco, dice que me conoce. Pero no sé, yo creo que no tenga ningún problema frente a este hombre. Porque yo soy el mejor y yo lo voy a ganar. Bueno, dijo Julio César que aunque él todavía no ha dispuesto a nadie por la vía rápida, que tú serás el primero. Yo sí tengo 19 y yo espero que sea el número 20. Bueno, posteriormente de esta pelea, como es natural, todos los peleadores van una a una. Sé que tu primera prioridad es esta. Pero vamos a presumir que esta pelea ha terminado. ¿Cuáles son tus planes? Mi plan es todo, se lo pongo en la mano a la Arisque Sport, ya que estoy con ellos. Ellos dicen que me lo más pronto me van a llevar a una pelea de campeonato mundial y a clasificarme lo más pronto que puedan, ya que yo era el número 5 del ranking mundial. Y no sé por qué me sacaron del ranking. Supone por la inactividad del tiempo que dure sin pelear. Bueno amigos, José Vidal, una de las grandes futuras estrellas que les trae a ustedes todos los meses. Arisque Sport Promotions desde el Hotel Caribe Hilton y Casinos. Amigos, vamos a una pausa directo a tu televisor. Lunes y miércoles a las 6 de la tarde por Super 7. No se pongan en su camino. Ellas son sólidas. Revoltosas. Agresivas. Y muy audazos. Las hermosas mujeres de la lucha libre. Los lunes y miércoles a las 6 de la tarde por Super 7. Dolor de cabeza. Muchacho, tú no sabes lo que es eso hasta que no estés 8 horas bajo el sol. Aguantando ruido, equipo pesado y sobre todo, gente que te grita. Tú ves. Por eso es que yo siempre tengo a Anacin. Anacin, más cantidad de analgésico que cualquier otro producto de fuerza regular. Eso de más poder analgésico es bien chévere, pero cero dolor de cabeza. Es un proyecto sólido. Anacin. José Vidal versus Julio César González. Con ustedes, nuestro maestro de ceremonias, Palillo Santiago. Amigas y amigos deportistas, vamos a la última pelea de la noche. En la esquina azul, con un peso de 134 libras, de Villapalmera, Puerto Rico, Julio César González. En la esquina roja, con un peso de 134 libras, de la Vega República Dominicana, José Vidal Concepción. Bien amigos, aquí tenemos a José Vidal, campeón de la FECAR Box de la Vega en República Dominicana. El pueblo del compañero Cheo Cruz. Pero claro, Cheo se crió aquí en Puerto Rico, ya es más puertorriqueño que dominicano. Pero ahí tenemos la tabla de comparación. Vidal tiene 24 años, mientras que Julio César González tiene 25. 34 el alcance de ambos, 5-6, también están en empate en esta altura. República Dominicana contra Puerto Rico. Pesaron 134 libras. Estamos aquí listos para el primer asalto. El silbato como preámbulo al camparazo. Y ahí lo tenemos. Primer asalto del combate. En pantalón negro, Vidal, mientras que en pantalón pierde Leopardo. De Puerto Rico, Julio César González. Bien, efectivamente, Riquín, esto debe ser un combate interesante, ya que Julio César González es un muchacho que no rehuye el combate. En todas las peleas que hemos visto pelear, viene a pelear. No hay quien lo detenga. Vidal tiene buena pegada, buenos movimientos. Los vimos en dos meses atrás. Obtener el título de las 130 libras en la FEC Albot. Y como él decía, pues estuvo clasificado quinto en el mundo en su división. Y se ha enfrentado a muchos buenos. Bueno, como es el caso de Juan Nazario, en un combate que él todavía alega le pararon mal. Había derribado dos veces a Juan Nazario. También con Tomasito Rodríguez y el Zorro Santana. O sea que Vidal ha peleado con muy buenos peleadores. Bueno, Vidal adelantó que iba a eliminar por la vía rápida a Julio César González. Mientras que Julio César González, por su parte, dijo que Vidal sería su primer knockout. De lo que podemos ver aquí, el hombre que está tirando los golpes, con certeza y potencia, es Vidal. Si Julio César se le atraviesa en el camino, me parece que sería una colisión muy desigual. Fíjate, Riquín, quiero aprovechar esta ocasión para darle las gracias al municipio de Bayamón en nuestra primera actividad de No Cabo a las Drogas. Donde estuvimos en Vigilio de Avila, junto a varios de los boxeadores de esta cartelera y de aficionados, Erick Labrador y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, estuvieron ayudándonos en grande en esta gran actividad. Bueno, Cheo, efectivamente, me parece que la campaña No a las Drogas de Arique y de todo el pueblo de Puerto Rico, yo creo que eso no debe ser una campaña, eso debe ser una religión, decirle no a todos los estupefacientes. Sin lugar a dudas, Puerto Rico necesita de usted. Que usted no use droga es suficiente, solamente usted. Y efectivamente el deporte debe ser la forma más efectiva para alejar a la juventud nuestra de este ambiente. Bien, señores, vamos, seguimos viendo este combate y como le había predicho, Julio César González nos rehúye el combate y está escenificando un gran combate. Bueno, Cheo, quiero aprovechar para recordarte que tanto Palillo Santiago como este servidor, para lucir elegante, y si tú así lo quieres, en la próxima carterera te vamos a tener elegante. Te vamos a llevar al chaleco en la avenida Monserrate con el teléfono 7620567. Y también, si tú no puedes venir a la avenida Monserrate, pues entonces nos esperas allá en la avenida Ruzbelén, Caparra High, con el 183-5669, porque el chaleco te va a poner elegante. Para que seas del Club de los Elegantes, visítanos en el chaleco. Allá nos vemos. ¿Y te ponen un chaleco? Allá nos vemos. Así que, ciertamente los invitamos y lucen muy bien ambos. Así que, síguenos. Claro, en el chaleco. Familia, eso es así. Te lo digo yo, Cheo Feliciano. Primero un pasecito, después un cantacito. Hasta que tuviste que robarle a los tuyos para mantener ese vicio de heroína. Luego, te pincharon. Te encerraron. Ahora estás en la cárcel. Después que cae la heroína, no hay quien te saque. Tienes que salir tú solito y romper en frío. Tienes que pasar el infierno. Así lo pasé yo. Y no quiero que te pase a ti. Detente. Ni una vida más para la droga. Únete a mí y al nuevo día en esta cruzada en contra de la droga. Familia, ayúdanos a luchar para que no se nos vaya ni una vida más para la droga. Juntos podemos brindarle una nueva esperanza a Puerto Rico. Amigos, estamos en el segundo asalto de un pacto a diez entre Julio César González de Puerto Rico, José Vidal Concepción. Bueno, Cheo, ¿qué te pareció el primer asalto entre estos dos muchachos? Bueno, como lo habíamos predicho, Julio César González no ha reído el combate, pero la mejor parte, obviamente, se la ha llevado José Vidal Concepción. Tiene mucho más experiencia que Julio César González. Tiene más peleas. A ver, tiene 19 nocavos. O sea, que tiene un poder anestesciente que hay que cuidarse en todo momento del vegano de la Ciudad Olímpica de República Dominicana. Bueno, fíjate que como tú dices, Julio César González no rehúye el combate, se está yendo al palo con Vidal, situación que es un tanto peligrosa. No hay lugar a dudas que una colisión, como dije anteriormente, de la derecha o la izquierda de Vidal, porque pega con ambas, puede poner a Julio César en una situación un tanto peligrosa. Vidal me comentaba que para esta pelea está mucho más ágil que en su pelea anterior, ya que tenía mucho tiempo sin pelear. Pero esta vez pues ya tiene dos peleas corridas, que debe tenerlo más en shake. Y él entrena en Nueva York con un sinnúmero de peleadores de fama en uno de los grandes gimnasios, en Girón, en New York. Y lo hemos visto allí varias veces entrenando. Bueno, poniendo presión ahora, aligerando la cosa por su parte Vidal Concepción. Mientras que, sin lugar a dudas, Julio César González no rehúye el combate. El muchacho se le ha parado a pelear a Vidal. Vidal está tratando de sacarlo por la vía rápida. No es que no quiere, es que no puede, poniendo presión Vidal. Y está saliendo bien del ataque que le está ejerciendo Vidal a Julio César. Se está moviendo bien en la soga hacia los laterales y botando mucho golpe, que es algo de mucha importancia en el bolcheo y también está reportando. Bueno, sí, fíjate, Cheo, está entrando valientemente. No le ha cogido miedo a las manos pesadas de Vidal. Y que, ciertamente, Vidal va mucho más confiado. Es el hombre de la experiencia. Es el hombre que ha peleado con muchos buenos. En varios escenarios también, a nivel de todos los Estados Unidos. Bueno, sigue poniendo presión Vidal Concepción a su oponente, Julio César González. Interviene Huizo Fernández cuando se van al Clinch. Estamos en el segundo asalto. Es un pacto a diez. Llegándoles a ustedes en vivo y en directo por Super 7, directo a su televisor. Desde el Hotel Caribe Hilton y Casino. En una producción de Arike Sports Productions. Fíjate, Riquín, en este momento la esquina de Vidal ha enviado a que utilice el jack. Que constantemente usa el jack. Ha acorralado en varias ocasiones a Julio César. Pero este se sale muy bien. La defensa también la ha mostrado hermética. No sé cuando le lanza en el rostro. Pero deja un tanto descubierto el estómago. Todos los sábados a las 6 y 30, efectivamente, música. Buena música y artistas invitados. ¿Dónde? En el show de Edgardo. A las 6 y 30, todos los sábados por Super 7. Miren qué ganga. El sábado a las 6 y 30 por Super 7. ¿No es mejor? Sí. Llegó el momento de saborear ese primer vaso helado de Sheiro. El que establece en tu paladar cómo van a ser todos los demás. Sheiro. La mejor. Cuando se toma más de uno. Tercer asalto, amigos. El compromiso es a 10. Entruza a Negra. Vidal Concepción. Mientras que entruza color leopardo Julio César González. Van dos asaltos de combate. Aún cuando me parece que Vidal está dominando. Julio César González en ningún momento ha reúcido el combate. Ha estado boxeando valientemente. Ha sabido capear todo lo que le ha tirado Vidal Concepción. Pelea sumamente interesante aquí a la altura del tercer asalto. Sobre todo Julio César González se sale hacia los laterales. Pero se sale tirando que es algo que protege mucho al boxeador cuando se está moviendo cuando tiene un agresor de la categoría de Vidal Concepción. Así que, como le prometimos, debe ser un gran combate. Y que Julio César tiene mucha hambre de obtener la victoria para ponerse en una carrera mucho más alta por el título que tiene Vidal. Bueno, fíjate tú que este muchacho Vidal está poniendo presión constantemente a Julio César González. Pero, Julio César González, es justo decir que no ha dejado que Vidal Concepción se monte. O sea, queremos decir que no ha dejado que Julio César desarrolle, perdón, que Vidal desarrolle su estilo como él quisiera. Fíjate que reposta constantemente, reposta valientemente. No rehúye en ningún momento y tiene unos grandes reflejos. Este Julio César González, fíjate, no ha podido combinar certeramente Vidal, ni todavía una sola de sus combinaciones. Se le escapa muy hábilmente. Se va por los laterales y obviamente, como indiqué, sale tirando. Y ahora le conectó muy bien un uppercut a Vidal en la soga, que son golpes muy peligrosos en la mandíbula. Donde pocos boxeadores resisten ese golpe y muchos inclusive pierden por knockout. Y en algunos momentos también Vidal inicia unos rallies, pero Julio César rápidamente se le va hacia los laterales para evitar la ráfaga de golpe que le está lanzando Vidal Concepción. Bueno, fíjate, la verdad es que este muchacho Julio César González me ha sorprendido. Vidal está tirándole todo lo que tiene. No ha logrado todavía combinar con certeza. Él envía un golpe, el segundo no llega. En muchas ocasiones ni el primero ni el segundo. Este asalto ha dado una gran demostración de habilidad, agilidad y confianza. Y si este muchacho logra coger confianza, Julio César González, la situación para Vidal, pues se va a tornar un poco difícil. Y fíjate que en sus últimos combates, él lo ha realizado en las 135 libras. Este combate es en las 133, 134 libras. O sea que el muchacho no está realmente en el peso que él ha peleado y está luciendo muy bien, aunque Vidal obviamente lleva la mejor parte. Pero fíjate tú cómo logra escaparse de los golpes. Lo tenían en una esquina y Vidal no pudo conectar en esa esquina. Y no nada de duda es una gran pelea. No te lo pierdas. Programa especial dedicado a la magia lunar. Dedicado al signo de cáncer y a la luna. Predicciones, sortilegios, magia blanca. Números de buena suerte. Una gran dirección de David Enriquech. Y recuerda, a las 9 por el 7, triple 7. La señal está contigo. Tienes que probarlo para creerlo. Se puede sentir la diferencia entre el shampoo con acondicionador de Denorex y el Head & Shoulders. El frito me dice que Denorex hace algo más. Ambos tienen medicina contra la caspa, pero Denorex tiene una medicina extra contra el picor y acondicionador también. Mi pelo se siente tan suave, bien manejable. Adiós, Her & Shoulders. Hola, Denorex. Denorex, el shampoo contra la caspa que también acondiciona. Amigos, vamos al cuarto asalto del combate. Vidal Concepción, truza negra, en truza color leopardo. De Puerto Rico, Julio César González. De Moca, en la República Dominicana, Vidal Concepción. De La Vega. Mira, ciertamente el round anterior excitó a todos los fanáticos aquí en el Caribe Hilton. Que como ustedes podrán escuchar, están excitados con este combate que está demostrando un sinnúmero de emociones. Muy buen combate, donde Julio César no ha rehuido el combate en ningún momento. Vidal ha tratado de capear en todo momento la situación, pero no ha podido conectar sus mejores golpes. No ha hecho combinaciones. Inclusive no ha podido dar el 1, 2, 3, que es lo que siempre se espera de un bochador. Arriba, abajo y obviamente arriba otra vez. Bueno, señalaba hace un rato que si Julio César González cogía confianza, la pelea podía cambiar de giro. En el asalto anterior nosotros lo vimos en par. Porque Vidal, aunque tiró todo lo que tenía, nada llegó. Pero, claro, por su parte Julio César González logró desconcertar totalmente a Vidal Concepción. Aquí estamos en el cuarto asalto del combate y ya la situación está un tanto más pareja. Aunque todavía la pegada de Vidal Concepción puede ser la diferencia. Pero no ha surtido ningún efecto en Julio César González, quien se escapa muy bien de las potentes manos de Vidal Concepción. Y ciertamente se cubre bien y a la vez suelta sus manos. Es algo poderoso. Y en este momento, pues como vemos, está reposando también muy bien. Está pegando muy bien Julio César González. Tornándose un tanto pareja la pelea. Acercándose ahora la situación, la balanza. Poniéndose más balanceadito. Y la esquina de Vidal lo ha enviado a poner más presión en el combate. Ya que están viendo la forma de reaccionar de Julio César González. Muchos de los golpes lanzados por Vidal se están quedando en los guantes. Ahí le pegó una combinación preciosa a la cara. Julio César González a Vidal. Vuelve a pegarle González nuevamente a Vidal. Es lo que te dije, Cheo. Pero si este muchacho González coge confianza, la situación para Vidal será un tanto difícil. Fíjate, en este momento quisiera recordarle que Julio César González ha sido espada y espada de Vidal Concepción en ocasiones anteriores. Y eso fue lo que le mostró la confianza que él dijo en la conferencia de prensa. Que él lo conocía y que sabía cómo le iba a trabajar. Cuarto asalto del combate. Vidal Concepción en truza negra. Julio César González en truza color leopardo. Digo, este sábado a las 10 de la noche en el serio con Silverio. Tengo este muchacho de la alegría, eterno joven que es Paquito Cordero. A esta muchacha, belleza y actriz extraordinaria de Puerto Rico, Ivonne Goderich. Y a Rafa Muñiz, quien tiene su más importante producción en septiembre. Y ustedes se van a enterar cuál es esa. Este sábado a las 10 de la noche en En serio con Silverio. Los esperamos. En el fondo, todos queremos un Mercedes. Date el lujo con Schaefer. Busca en el fondo dentro de las latas de Schaefer o debajo de las tapitas de las botellas. Puedes ganarte uno de tres Mercedes-Benz del 87. Hay miles de dólares en premios cash y 30.500 cajas de Schaefer. Saborea tu Schaefer bien fría para darte el lujo con Schaefer y sus más de 700.000 dólares en premios. Participa. Vean amigos, el quinto asalto del combate. Julio César González de Puerto Rico trusa color leopardo. Mientras que Vidal Concepción de la República Dominicana trusa negra con franja blanca. A la altura del quinto asalto, para nosotros Vidal Concepción lleva una pequeña ventaja, una ligera ventaja, sobre su oponente Julio César González. Pero el ritmo ascendente lo trae Julio César González. Vamos a ver qué sucede aquí, justamente a la mitad de este pacto a 10. Y ciertamente ha sorprendido la afición bolsística, ya que él no tenía mucho más con tantos combates como Vidal. Y él mismo dijo que su récord no era impresionante. Pero ha venido a pelear. ¿Y de qué forma? Bueno, el muchacho sabe que una victoria sobre Vidal Concepción lo coloca como un valor aquí en Puerto Rico. Y el boxeo en Puerto Rico es una gran plataforma para lanzarse hacia el mundo entero. Y obviamente le puede brindar una oportunidad titular por el título de las 130 libras en la Federación Centroamericana y del Caribe 2 que posee José Vidal y que lo tuvo precisamente aquí en el Caribe Hilton. Es el mismo ring que ustedes están viendo en sus hogares directamente a través del Super 7. Sigue Julio César González no rehuyendo el combate, moviéndose muy bien a los laterales. Cuando Vidal inicia el rally, él también le respuesta muy bien y se sale hacia los lados tirando. Y lo ha mantenido todo el tiempo en la carrera. Y como bien señalaba Riquín, eso lo ha mantenido bastante cerca ya de la puntuación en el combate. Pero fíjate Cheo, que la verdad es que yo no veo cómo puedan estos muchachos mantener este ritmo de combate. Vidal no ha cesado de atacar a su oponente. Y por su parte, Julio César González, aún cuando ha estado peleando en Riposta, en todo momento se ha mantenido agresor. Sí, como bien señalamos, el muchacho también todo el tiempo en la punta de los pies moviéndose a los laterales. Se para de momento y forma, ambos inician rally, pero Julio César se sale bien. Sale tirando y Vidal sigue montando la presión. Bueno, ahí vino Vidal tratando de acabar las hostilidades, pero luce fresco, luce fresquecito Julio César González. Y es que no le permite montar su estilo de ataque. Julio César González riposta tan hábilmente que Vidal Concepción no puede montar su agresión. Y en este momento lo hizo a los Benítez, la soga con movimientos del torso continuamente. ¡Viva! Disfruta de la emoción. Aquí en los 125 metros finales. Velocidad. Se defiende en el segundo, ganando. Determinación. El quinto es de Escaya, de sexto, Mamá Luis, el resto atrás. Río. Ricardo Hay, Leidy, Melania de Lanzan desde el tercero. Y todo lo que envuelve una tarde hípica dominical por Super 7. Amigos, ahí tenemos la esquina de Vidal Concepción. José Vidal Concepción, su esquina la está atendiendo. Luce fresco, luce confiado. Nos parece que tiene ventaja, por lo menos en nuestra boleta. Por su parte, Julio César González, como hemos dicho anteriormente, ha sido un digno rival. Dijo que venía a sacar por la vía rápida a Vidal Concepción. Vamos a ver, todavía tiene tiempo. Estamos en el sexto asalto. Bien, y ciertamente que es Julio César González. Ha demostrado más de lo que muchos esperaban y que ha sido una pelea bien montada y que el muchacho también tiene deseos de ganar y se ha preparado bien. Y una de las razones por las cuales Arike siempre le informa con tiempo suficiente a los peleadores es precisamente para eso. Para que se preparen y presenten un buen espectáculo que es lo que espera tanto el Super 7, Arike School y el Caribe. Bueno, sí, la verdad es que hay que felicitar a Howard Klass, porque todas las peleas de esta noche han salido sumamente parejas, como todas las carteleras que ha presentado Arike. Pero eso es digno de felicitación a nuestro compañero Howard Klass, que es el concertador de encuentros del Arike Sport Promotion. Bien, pero sí. Adelante, Quiero. Sí, tenemos con nosotros el vicepresidente de Universal Boxing Association, ya que para el próximo mes estaremos presentando combates de la Universal Boxing Association, que la estaremos anunciando próximamente. Bueno, Cheo, para lucir elegante, como luce Palillo y este servidor, en la próxima cartelera te vamos a llevar al chaleco. Como tú vives por allá por Manatí, yo creo que la más cerca que te queda a ti es en Caparra. El chaleco en Caparra se va a poner elegante como este servidor y Palillo. Las personas que quieren lucir elegante, con ropa formal, también tenemos ropa para novias, y toda ropa que usted necesite alquilar, el chaleco, en la avenida Monserrate, en Carolina y en Caparra, Jaipe. No se olvide, si usted quiere un chaleco elegante, lo consigue en el chaleco. Sin lugar a dudas que estaremos por allá en esta próxima cartelera, que será el 23 de julio, donde habrán grandes noticias. Un tremendo cartelera que traemos para ese mes. Bueno, queremos recordarles que en el próximo cartel del 23 de julio, tendremos a Carlos Santos, y precisamente tenemos para ustedes, muy en breve, una entrevista que realizáramos con Carlos Santos, en la tarde de hoy, aquí en los terrenos del elegante Caribe, Hilton Hotel y Casino. Y efectivamente, también tendremos a Julián Jackson, de Isla Virgen. Bueno, y ahora en este momento, Vidal Concepción ha puesto una presión increíble, le ha conectado a unos buenos uppercuts, también en ganchos en las esquinas. Pero Julio César sigue, a pesar de que le han conectado muy bien en este asalto, sigue sobreviviendo a la situación, sigue conectando, llaveando y moviéndose. Bueno, Vidal no ha podido combinar. Fíjate, observa el cheo, que Vidal lo ha tirado todo. Logra pegar uno, pega el otro, pero no ha podido conseguir la combinación ganadora. Él lo tiene en una esquina, y está acorralado completamente Julio César González y el campanero. Todos los días a las 11 de la mañana, nos vamos a poner en forma con aeróbicos. Saltando y jugando, protege tu salvo en una forma amena y didáctica. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, por supuesto, por Super 7. Bien amigos, ahí tenemos la esquina nuevamente de Vidal Concepción, trabajando afanosamente los muchachos en la esquina de Vidal Concepción, para mantenerlos frescos. Se ha encontrado con un rival que aparentemente no será corto en trayecto. Ahí está la esquina de Julio César González, digno rival del campeón de la FECAL BOX, Vidal Concepción. Séptimo asalto del combate, el pacto es a 10, y vamos a la acción. Sí, efectivamente, vamos al séptimo asalto, y quién decía que este muchacho Julio César González iba a presentarse en estas condiciones. Ciertamente, creo que es digno de felicitarse ya del trabajo que le ha hecho. Está peleando contra un veterano de mil campañas, inclusive clasificado quinto en el mundo, en su división de la 130 libras. Bueno, cuando estuvimos el martes en la conferencia de prensa que se celebró aquí en el Caribe Hitler.